Para nadie es un secreto que en este año 2022 ha ocurrido una inflación prácticamente en todos los países del mundo y Venezuela no ha sido la excepción, todo lo contrario, sabemos que Venezuela en los últimos años ha sido arropado por una hiperinflación que ha afectado a muchísimos de los venezolanos porque los precios son una locura, un día están a un precio y al día siguiente le pueden costar el doble e incluso más. Sin embargo, en este video quiero demostrarte cuánto ha cambiado el precio de las cosas, si es que ha subido o ha bajado en este año 2022 desde el mes de enero hasta el actual mes de julio del año 2022, así que no te despegues, quédate al final porque el video de hoy va a estar súper interesante. Si eres nuevo en mi canal de YouTube, bienvenido, mucho gusto, mi nombre es Harry Blanco y soy un venezolano amante de mostrar las cosas como realmente son o como realmente las vivo y para ponerte un poco en contexto en este video, tengo una lista en mi mano con 16 artículos o 16 productos de alimentación muy pero muy básico para el consumo de los seres humanos como son la harina, el arroz, la pasta, entre otros artículos. Y es que en el mes de enero grabé un video súper interesante donde comentaba y averiguaba cuánto podría costar hacer mercado en Venezuela en el mes de enero del año 2022 y de ese video saqué esta lista con estos artículos y lo que costaba en ese momento en el mes de enero, seis meses después, estamos comenzando el mes de julio cuánto habrá subido cada uno de esos productos, eso lo vamos a averiguar para ver si la inflación en Venezuela es igual, menor o muy superior a la de otros países del mundo que sabemos que ha sufrido inflación en este año 2022. De verdad estoy muy contento, muy ansioso de poder hacer este video porque quiero saber que me voy a encontrar con los precios de Venezuela en la actualidad del año 2022 sin tanta dilación comencemos con este recorrido, acompáñanos. La harina pan para nuestras famosas y exquisitas arepas actualmente mira un kilo 1,07 y comenzamos con la harina pan tradicional que actualmente vale un dólar con 60 centavos y en el mes de enero costaba un dólar con 0,07 centavos de dólar y actualmente 1.60 o 1.6 dólares yo llevaría este que también es bueno y es un poco más económico 0,94 y en cuanto al arroz no ha subido mucho la verdad costaba 0,94 centavos de dólar y actualmente 1 dólar esta misma marca tal cual el mismo arroz es decir subió 6 centavos de dólar y en esta oportunidad un kilo de pasta cuesta 1,28 de los distintos modelos que hay en cuanto a la pasta tenemos la marca Capri que fue la que mencionamos en ese vídeo costaba un dólar con 28 y ahora vale un dólar con 90 centavos de dólar la pasta Capri que es muy buena por cierto azúcar este tiene un costo de 1,06 centavos azúcar el kilogramo costaba un dólar punto 0,06 centavos y actualmente vale 1.60 dólares también ha subido considerablemente y acá el kilo de sal tiene un costo de 23 centavos de dólar la sal un kilo de sal costaba 23 centavos de dólar y actualmente vale un dólar el kilo de sal vaya una bolsita de esta para 15 días tal vez nos alcanzaría 1,36 200 gramos de café costaba 1,36 y actualmente vale 2.8 mira que dice 200 gramos de café venezolano aquí está la bandera de Venezuela por este lado está la sección de aceites todos estos uno de los más consumidos es este llamado más aceite y un litro tiene un precio de 3,76 dólares por aquí también está este aceite famoso en Venezuela más aceite que costaba 3 dólares con 76 centavos un litro y ahora vale 4.5 es decir 4.50 centavos de dólar 4 rollos papel rosal plus 2.89 dólares papel rosal plus de 600 hojas costaba 2.89 y ahora vale 3.70 centavos de dólar este que está acá el papel higiénico harina de trigo para las panquecas o para las tortas 1 dólar con 25 centavos el kilo harina de trigo leudante para las panquecas o las tortas costaba 1.25 era otra marca pero muy parecida y actualmente 1.60 1.6 dólares la leudante está esta Nelly que es una versión muy sabrosa también de la mantequilla pero la más común es la Maveza esta que es de medio kilo costaría 1 dólar con 96 la mayonesa un poco más costosa está la Kraft y está la Maveza yo creo que esta sería una buena opción 2.62 igualmente casi medio kilo de mayonesa por acá está la mayonesa y la mantequilla o margarina que la mantequilla costaba 1.96 y ahora vale 2.3 esta de 500 gramos marca Maveza y la mayonesa ese día mostramos la Kraft que costaba 2.62 y actualmente se consigue en 3.80 centavos de dólar la mayonesa Kraft también está la Maveza en 3.7 y la carne de res aquí están los precios lomitos o lomo distintos precios en la sección de carnes observen esa vez en el mes de enero el solomo costaba 5 dólares el kilo y actualmente vale 8 dólares el kilo de solomo de buena primera calidad obviamente pero lo que nosotros llevaríamos normalmente sería un cartón completo de esto que traen 30 unidades 4.39 dólares 30 unidades de huevo el cartón de huevos 5.80 dólares son 30 huevos este cartón en Venezuela 5.80 actualmente yo para mi bebé compro la leche de la campiña pero la tradicional aquí viene una bolsa tipo así beige marroncita y tiene un precio de un kilo bueno menos de un kilo 900 gramos 7 dólares y si hablamos de leche esta es la leche que siempre hemos usado leche en polvo completa la campiña 900 gramos no trae el kilo pero está costando actualmente 12 dólares mientras que en el video de enero costaba 7 dólares ¿qué les parece? wow amigos con una pequeña lista de aproximadamente 15 artículos nos podemos dar cuenta de que Venezuela si se ha visto afectada y mucho por esta inflación a nivel mundial pero creo que en Venezuela ha estado bastante fuerte el tema de la inflación y lo digo porque vivo aquí y sé que lo que eran 100 dólares en enero actualmente no rinde para casi nada 100 dólares aunque parezca un chiste es así y además que el valor del dólar en Venezuela no se ha detenido ha seguido avanzando ya un dólar te vale aproximadamente 6 bolívares digitales en el mes de enero eran aproximadamente 4 bolívares si no me equivoco si no es la edición lo voy a corregir pero o sea el dólar ha subido el precio y además las cosas los artículos han subido su precio su valor en dólares americanos wow wow que inflación tan tremenda yo le calculo un aproximado de 50% de inflación calculando todo aunque hay cosas que han subido demasiado como por ejemplo la leche que un kilo de leche subió 5 dólares casi el 80% de su valor en el mes de enero subió un kilo de leche creo que eso es una tremenda locura sin embargo quiero que tú en los comentarios me dejes tu opinión que te parece el precio actual de estas cosas en Venezuela lo que te he podido mostrar si te parece que ha subido mucho o quizás en tu país ha subido más déjamelo saber por allá abajo en los comentarios y tal vez si quieres que actualicemos el video de cuánto cuesta hacer mercado en Venezuela en 2022 déjenmelo en los comentarios y estaremos haciendo ese video para actualizarlo en el mes de julio del año 2022 pero todo eso lo voy a leer en los comentarios de verdad me voy bastante asombrado con lo caro que están las cosas en Venezuela pero bueno si este video te ha resultado útil la información y te ha gustado recuerda que la mejor manera de apoyar es dándole un like, un pulgar arriba que es totalmente gratis pero me ayudas para que YouTube recomiende el video a muchas más personas recuerda también suscribirte a mi canal y activar la campanita para que no te pierdas los próximos videos en mi Instagram me consigues como y ahora sí les deseo un lindo día una linda tarde una feliz noche que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo video adiós